En este congreso mundial y como todos los congresos, hay ciertas cosas que se destacan, que se da a uno cuenta que realmente van a cambiar el futuro de nuestra profesión. Y diría yo que este es el congreso de los láseres de Fentosegundo, de los lentes intraoculares multifocales y trifocales, y el congreso de los trasplantes laminares para realizar la cirugía corneal. Ha habido una revolución en esos tres vertientes de la oftalmología que van a cambiar la forma en que ejercemos la profesión. En el caso del lente intraocular tenemos trifocales de la Alcon, multifocales de la Symphony, la SAIS ha traído la Acriliza. En el lado de la córnea, el trasplante laminar está sustituyendo la cirugía penetrante. Ya casi nadie recomienda para un FUGS o para una queratopatía bulosa una operación penetrante cuando solamente hay que cambiar el endotelio. Igualmente ocurre con el tema de los láseres de Fentosegundo. Por lo que ya mencioné anteriormente, el Fentosegundo hace mucho mejor lo que hace la cuchilla o la mano del cirujano. De manera que tenemos una precisión que ha sido aplicada en este caso a la cirugía refractiva porque parece que el SMILE, el FLEX, la cirugía intraestromal con el Fentosegundo va a sustituir al láser convencional hecho con microquerátero. Sin mencionar lo de la retina y de las otras especialidades que a diario cambian y han hecho que nuestra profesión sea quizás la más sofisticada y la más tecnológicamente avanzada de todas las profesiones de la medicina.